Fabián Mendoza, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas, ¿cómo estás? ¡Por fin! ¡Qué rico verte! ¡Por fin! No, pero siempre estás en el espacio abierto. No, no, siempre, por favor, siempre estoy acá. Pero, aparte, porque hoy tengo sorpresas para ti. ¡Dios mío! Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué sorpresa es? Mira, es que yo dije, pero ¿cómo así? El museo de las telenovelas tiene que tener algo de Mario Segura, el secretario. ¡Mira esto! ¡Qué espectáculo! El carnet que utilizó Mario Segura en Copito Corporation Asian Asian. Así que tú eres un encanto, esto es para ti. Esta es la nariz con la que rodé, grabé el final del secretario para ti. ¡Espectacular! Y esto, que es como, no, mejor dicho, este es el regalo más lindo porque es el compañero de Mario Segura. ¡Qué belleza! ¡Increíble! Para todos los fanáticos del secretario, ustedes saben que esto es oro. ¡Oro! ¡Oro! De verdad, gracias. Oro puro porque tiene que estar en el museo de Carlos Ochoa y sus telenovelas. No, y además para ti debe ser muy complicado deshacerse, por decirlo así, de algo tan tuyo de tu personaje que fue tan importante para tu carrera. Además, el tiempo que lleva conmigo, porque lleva casi... ¡Diez años! Diez años, sí, ya, diez años, esto, conmigo. Pero, pues es un honor que tú lo tengas. La verdad, porque sé que lo vas a tener con todo el amor y por eso, aprovechando que estoy en Medellín, pues te traje este regalo, aparte porque de cumpleaños. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Muy especial! Y dije, qué bonito llevarle de cumpleaños algo que sé que lo va a guardar con mucho, mucho, mucho cariño. Tendrá un espacio muy especial en mi museo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y cuéntame de ti. ¿Cómo así que te vas para Los Ángeles a cambiar de vida? Cuéntame de ti. El amor. El amor. El amor. El amor, pues sí, estamos en... Vamos para Hollywood. Vamos para Hollywood. ¡Qué emocionante! En Los Ángeles tengo una pareja muy linda que está allá y estoy mirando unos procesos muy bonitos y sobre todo el amor, ¿no? El amor que hay que apostarle también. ¿Y ella qué hace? Ella es doctora, investigadora de cáncer, trabaja en una universidad en Los Ángeles. Y robó tu corazón, la doctora. Y me robó mi corazón en pandemia y bueno, pues estamos muy felices, muy contentos y estamos desarrollando también un proyecto con personas de cáncer muy interesante. O sea que ya te va a ver en todas las fotos del combo de Marcela Carvajal, de Juliard Estrepo, de La Gaita. Exacto. Están a invitar a todos los combos. Hola, hola. Sí, claro. Es necesario hacer combo, hacer comunidad afuera. Es muy bonito. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por este regalo. Bueno, y esperamos también que de pronto vuelvas a las telenovelas, ¿no? ¿Te gustaría? Sí, claro. Pues es que yo creo que es algo con lo que crecimos siempre los actores y hay procesos muy interesantes. Se ha castigado muchísimo. Hay muchos actores también, pero sí, estamos esperando cuando ese sí, otra vez a romper ese celofán para volver a hacer telenovelas. Lo máximo. Gracias por todo tu talento, por todo tu trabajo. Sabes que te quiero un montón. Fabián Mendoza, gracias por estar aquí. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Chao.